¿Cómo está en este trabajo justamente en desarrollo social de la ciudad de Posadas? Si tuviera que definir la situación de Posadas en esta área, ¿cómo está? Bueno, nosotros tenemos una secretaría que atraviesa de manera transversal todo lo que es la municipalidad, entonces trabajamos en distintas áreas. Por un lado tenemos lo que es la dirección de desarrollo social con direcciones como ser las direcciones de niñez, la dirección de juventud, de discapacidad, en donde trabajamos integralmente con lo que son, por ejemplo, secretarías de cultura, la secretaría de educación, las escuelitas deportivas a cargo de la dirección de deporte, en donde estamos constantemente trabajando en la ciudad de Posadas en lo que es la integración y la inclusión de todos los niños, tanto en situaciones vulnerables como en no también, ¿no es cierto?, generando esos espacios en donde todos los chicos de Posadas sean parte de, en donde muchas veces vemos, o veíamos y seguimos viendo también, porque la verdad es que siempre hay más para dar, hay más para hacer, hay más demanda, niños que quieren hacer tal o cual actividad y bueno, de a poquito las vamos generando. Y por otro lado también dentro de la secretaría tenemos una parte que es muy vulnerable, que es la dirección de asistencia social y de emergencia social, en donde trabajamos justamente con lo que son los comedores dentro de la ciudad de Posadas y con la emergencia social, como ser, por ejemplo, los eventos climáticos, como tuvimos este domingo que pasó una gran tormenta que llegó a la ciudad de Posadas, en donde tuvimos que salir inmediatamente a hacer la asistencia correspondiente. Yo recuerdo ya en la crisis del año 2000, la pobreza había trepado al 60% y la indigencia al 30%. ¿Cómo está ese cuadro hoy teniendo en cuenta el área que usted trabaja, digamos? ¿Cómo ve? ¿Y dónde hay problemas más importantes que atacar? Bueno, yo te puedo decir que yo estoy al frente de la Secretaría de Desarrollo Social desde este año, desde el mes de febrero. Yo anteriormente estaba a cargo de la Dirección General de Prevención de Adicciones. Con el panorama que me he encontrado en este 2017, es con un aumento de pedidos de comedores. Inclusive algo que ha sido como una sirena, una alarma, ha sido un presupuesto participativo que me han llegado, a diferencia del año 2016, que no se han presentado este año, sí se han presentado pedidos de comedores y de merendero. Entonces eso es, más o menos como vos decías recién, el tema de... Es como una alarma, o sea, que hay realmente una crisis... Cuando se había retrocedido mucho y de aquella crisis donde la gente no comía en sus casas porque no tenía ni para comer, se había retrocedido y con distintos planes de asistencia, especialmente con dinero en los cajeros automáticos, lo que se había logrado es que la gente mayoritariamente vuelva a comer en sus casas. Entonces, ahora hay demanda de nuevo para un comedor comunitario. Así es, hay demanda de comedores comunitarios. Nosotros, a ver, cuando uno por ahí habla de un comedor comunitario, uno se imagina que es un lugar en el barrio en donde va la familia y come ahí, o se imagina un tinglado, o se imagina un galpón, o se imagina... Y la verdad es que no, la verdad es que es una casa de un vecino comprometido con el barrio, con los otros vecinos que están teniendo y están pasando necesidades. Que ayuda a la gente que no tiene ni para comer. Que cocina para el barrio en donde van los vecinos con sus tuppers y llevan a sus casas y comen en familia. Nosotros lo que también tratamos de buscar es eso, ¿no es cierto?, generar ese espacio en donde cada vecino pueda comer con su familia, no tener que trasladarse a comer en un salón comunitario, ¿no es cierto?, en donde se pierda esa identidad de la familia y la integración familiar. ¿Y qué cantidad han tenido de comedores comunitarios y qué cantidad está en funcionamiento en la actualidad? Bueno, nosotros tenemos 120 comedores comunitarios. ¿Funcionando hoy? Funcionando, que son la cantidad de comedores con los que yo inicié este año en el mes de febrero y nosotros hacemos desde el municipio un gran esfuerzo para mantener ese número. No podemos aumentar, pero nuestro desafío también es seguir manteniendo los recursos para no disminuir la cantidad de comedores viendo la real necesidad que hay. Lo ideal es que alguna vez desaparezcan, pero digamos, es que usted dice que tengan los alimentos para poder asistir a esa cantidad de gente. Así es, hacemos un esfuerzo para poder seguir manteniendo frente a esta situación de crisis que se vive. ¿Y con qué los asistimos? En cuanto a comida, nosotros tenemos los comedores los días sábados. Entonces, un sábado barros, otro sábado fideo, con un pack de verduras y lo que es pollo, que es de la parte de tarde. ¿Ese día entrega ni es para ese día puntual o para el resto de los días? Nosotros tenemos solo los sábados los comedores desde el municipio. Hacemos las entregas los días viernes, en el transcurso de la mañana y aproximadamente hasta la siesta, para que ya tengan todos los insumos para empezar a cocinar temprano el día sábado. ¿Y cuántos nuevos les han pedido ahora con el presupuesto participativo? En el presupuesto me han pedido, a ver, 8. 8 comedores. Entre comedores y merenderos. Algunos eran merenderos y otros eran comedores, pero tiene el mismo fin. Sirve como dato para entender la realidad que tenemos en la capital de la provincia. En esta capital fronteriza, digamos, con las consecuencias también de flujo de dinero que tiene o de faltante de dinero. Le quiero preguntar además, ¿cuáles, desde esa perspectiva, son para usted los tres puntos más importantes que habría que atacar? ¿Desde la perspectiva económica? ¿Del desarrollo, del área de dónde está? Desde el área de desarrollo social y es seguir fortaleciendo y trabajando con lo que es la integración de los niños en situaciones más vulnerables de lo que es la dirección de niñez. Detectamos chicos en situación de vulnerabilidad y seguir integrándolos a distintas actividades. ¿La droga? Lo que es el tema de la droga, justamente venía ese tema. Al estar al frente de la Dirección General de Prevención de Adicciones, algo que pongo mucho en valor son estas actividades como ser deportivas y culturales que tenemos, que muchas veces uno cuando habla de la municipalidad se traduce en que si no hay obras, la municipalidad no funciona. Para nosotros tenemos otra mirada de la persona que es una mirada integral de un ser humano, que un ser humano vive, siente, tiene que ser parte de una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, generar estos espacios de inclusión en donde un niño en una situación vulnerable pueda ser parte de un equipo, tener su grupo amigo e identificarse con líderes positivos es fundamental y puede hacer un gran cambio en el futuro de este chico. Por eso para nosotros damos tan importancia a todas las que son nuestras escuelitas municipales. Y desde el Consejo Deliberante, ¿qué cree que puede trabajar por este tema y qué temas está pensando usted en trabajar? Bueno, principalmente el Consejo Deliberante es fundamentalmente el tema de empleo, de seguir viendo cómo podemos ir trabajando con los que son los privados, que es una pata fundamental, ¿no es cierto?, a la hora de generar los empleos. Y también seguir haciendo fuerza en lo que es el gran reclamo que estamos llevando como bandera con Joaquín Lozal, Intendente a la Cabeza, ¿no es cierto?, de lo que es a nivel nacional el pedido de la implementación del artículo 10 de la ley de PYME, que es algo que lo seguimos luchando para poder contrarrestar un poco la crisis que estamos viviendo hoy en la ciudad de Posadas por justamente el país vecino. Hoy por hoy es una oferta, una oferta válida en donde nosotros no entendemos que cada uno de los vecinos de Posadas tiene que hacer rendir su plata, tiene que llegar a fin de mes, tiene que tener para esa comida, para ese hoyo. Entonces entendemos y consideramos válido, ¿no es cierto?, lo que hace cada uno de los vecinos de Posadas que van y compran en el país vecino. Pero sí nosotros tenemos esa gran lucha de que a nivel nacional nos escuchen y vean que realmente hay muchas cosas que acá no las estamos pasando también. Yo leía la semana pasada en una noticia que se iban 970 comercios cerrados. Eso, 970 comercios que se han cerrado no significan solamente 970 personas o dueños de comercio. ¿Los empleados? Atrás de cada empresario, que muchas veces el empresario tiene la espalda, podemos decir, económica para cambiar de rubro o para aguantar un poquito a que la situación mejore, pero detrás de cada empresario hay empleados, uno, dos, tres, cinco. Entonces la verdad es que es un número alarmante que a nosotros nos duele, y nos duele mucho y creemos que es fundamental seguir trabajando desde lo que es la generación de empleo, que lo venimos haciendo. Es una tarea que ya la hemos comenzado a hacer, tenemos una oficina de empleo que la verdad es que está funcionando de una manera... Ha colocado mucha gente joven con su primer empleo, con programas nacionales articulados por la Municipalidad de Posadas. Así es, articulado por la Municipalidad de Posadas y las empresas privadas. La verdad es que nosotros como municipios sin las empresas privadas que nos acompañan en lo que es la oficina de empleo, tampoco somos nada, somos un gran equipo. Y desde la municipalidad eso es lo que planteamos siempre. Nosotros somos un equipo con el vecino. Somos el equipo de Posadas, que vamos a transformar Posadas juntos, pero necesitamos la acción de cada uno de los actores que están en este campo. Bueno, dice el empleo y qué otros campos. Desde el Consejo, ¿no? Desde el Consejo. Por un lado es muy importante el tema de lo que hablábamos del empleo. Después también, en lo personal y lo que hablamos siempre, es el tema de lo que es la transparencia. Poder trabajar lo que es la transparencia del Consejo Deliberante, que es un gran reclamo también que nosotros venimos llevando desde el municipio. Hemos tomado la decisión en el año 2016, al principio de haber asumido al frente de la ciudad de Posadas, de transparentar, de sincerar los números, en donde uno puede entrar a la página web del municipio y puede ver desde el intendente hacia abajo todos los funcionarios y cada uno de los empleados de la municipalidad, su rol en qué lugar están desarrollando su trabajo, su carga horaria, y desde lo que son los funcionarios también pueden ver las declaraciones juradas, los patrimonios que cada uno tiene, como una manera de blanquear y sincerar quién es cada uno del gabinete del interno. ¿Y qué van a hacer en el Consejo Deliberante? La idea también es, lo que estamos pidiendo, es imitar esto, es transparentar, y para ver realmente el presupuesto, cómo se está ejecutando dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Finalmente, ¿qué visibiliza usted, qué vislumbra usted para Posadas a futuro? ¿Por dónde va a pasar una ciudad que tiene empleo público, comercios que están cerrando impactados por la situación de frontera, mucha gente en situación vulnerable, como usted mismo relata, y que no tiene una fábrica, no tiene una matriz económica con dinero que llegue de afuera o de otra actividad que no sea esta que enumeramos? ¿Por dónde está la salida para Posadas? Así es, nosotros la verdad es que en el 2015 nos planteamos otro panorama en donde trabajábamos con tres ejes de campaña muy fuerte, que eran Posadas como ciudad universitaria, Posadas como ciudad turística y Posadas como ciudad industrial. Lo seguimos trabajando y seguimos manteniendo esos ejes, considerando que son fundamentales a la hora de generar empleos también dentro de la ciudad de Posadas. Cuanto más chicos vengan a estudiar a nuestra ciudad, más empleo también va a haber, porque cada uno de estos chicos que viene significa un ingreso de dinero a la ciudad. La matrícula estudiantil a nivel terciario y universitario ha aumentado un 30% en lo que fue 2016-2017. A un cálculo que nosotros hacemos nos da aproximadamente 36 millones de pesos que ingresan por mes a nuestra ciudad. Nuestro desafío es seguir incrementando la cantidad de chicos que vienen a estudiar a la ciudad de Posadas. También seguir incrementando la cantidad de eventos que hay por fin de semana en la ciudad de Posadas, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la capacidad hotelera que tenemos nosotros como ciudad. Y bueno, apostando al desarrollo y a que otros inversores también vengan a nuestra ciudad, tomando en cuenta la potencialidad que tiene. Y el tercer eje, que era una ciudad industrial, que la verdad es que es lo que viene por ahí un poco más lento, al lado de los otros ejes, porque no nos esperábamos un panorama como el que estamos viviendo a nivel país, no es cierto, de crisis económica a nivel país, pero sin embargo está funcionando. Ya hay varias distintas naves, se le dicen naves a cada una de las construcciones que están dentro del parque industrial. Y tenemos, por ejemplo, que ya está próxima a inaugurarse la empresa Lug, es una empresa de LED, una de las más grandes a nivel mundial, es de Europa, y es su primer sede afuera de Europa, la han elegido la ciudad de Posadas. Y para nosotros eso realmente es muy importante, y todo esto dentro del parque industrial es una potencialidad a la hora de generar empleo, pero es un camino que tenemos que transitar y que estos tres ejes llevan tiempo. No es de un año para otro, sino que siempre planteamos, o cuando hablamos, por ejemplo, con Mariela Dachar y quien está al frente de la ciudad universitaria, planteamos que ser realmente ciudad universitaria nos va a llevar entre 10 y 20 años, consolidarnos, también que vengan las carreras que por ahí aún todavía no están, necesitan tener todo lo que es la infraestructura para albergar a los chicos, la infraestructura de ocio, la infraestructura de indumentar, todo lo que hace a la vida del estudiante, ¿no es cierto?, y la cotidianidad, volviendo a lo mismo que hablábamos hoy, viendo a cada persona como un ser integral. Gracias. Gracias.